Si en este vídeo queridos míos y mías no superamos el reto de los 7 likes por segundo y superamos en total los 12.500 likes y os suscribís Nunca más vais a tener vacaciones de verano, ni de verano ni de invierno, o sea que vais a tener clase para siempre Así que si queréis evitarlo, repito, tenéis que dejar 7 likes por segundo, superar los 12.500 likes tenéis que suscribíos Hacemos un par de retoques en el vídeo y ya estaría listo para ser publicado en Youtube ¡Hala! Aparcado, chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Para este vídeo vamos a poner el reto de likes de que todo el mundo tiene que dejar 7 likes por segundo ahora mismo Y tenemos que superar los 12.500 likes y tenéis que suscribiros O si no, no vais a tener vacaciones nunca más, así que daros pisos y reventad el botón de los likes ¡Ay! Dios mío, un respiro, por favor, un descanso, llevo todo el maldito día, maldito día, maldito día Grabando, editando y, bueno, haciendo un montonazo de cosas de Youtube Sinceramente tengo ganas de descansar, de dormir un poquito ¡Ay! Dios mío, aunque dormir tan temprano, la verdad es que me da un poquito de palo ¡Hola, chiquitines! ¿Cómo estáis? ¡Ay, mis perretes! Nunca me acuerdo de vuestros nombres, compañeros, sé que por ello me odiáis Pero es que sinceramente no recuerdo un carajo de vosotros, ¿vale? Como todos sois iguales, pues no puedo diferenciaros de ninguna manera ¡Ay! Mira, ¿sabes qué? Da lo mismo, chiquitines Voy a descansar un poquito, ¿vale? Eh, avisadme, despertadme, por favor, si ocurre algo raro, ¿vale? Me haríais jugar bastante grande ¡Hala! ¡Vamos a mí que estoy agotado! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estáis ladrando? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ocurre? ¿Qué hora? ¿Qué hora es? ¿Por qué me habéis despertado? ¡Madre mía! ¡Las 5, tío! ¿Pero cómo puede ser a las 5 de la noche? ¿Qué ocurre? ¡Ay, Dios mío! Necesito... Voy a ver qué ocurre, porque no sé por qué están ladrando, la verdad No sé por qué demonios han ladrado Voy a hacer más algo de comer que me muero de hambre, tío A ver, dime que tengo algo por aquí para poder hacer... ¡Ah! ¡WTF! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Eso era Granny? ¿WTF? ¿Hacía Granny ahí? O sea, ¿qué? ¿Qué? Vale, esto... Chicos, chicas, tenemos un pequeño problema, ¿vale? No sé por qué está Granny ahí Vale, vamos a ver Yo tenía por aquí, por los armarios, tenía algo, ¿verdad? Yo siempre tenía por aquí algo ¡Esto es lo que yo tenía! ¡Esto es lo que yo tenía! Vale, menos mal que tengo preparado siempre en caso de emergencia Algo de armamento militar, experimental y legal Porque esto legal no es, desde luego En el caso esto funciona bien, a ver ¡Oh, sí! ¡Oh, nena! Funciona bien, perfecto Vale, tenemos este arma entonces Tengo este arma entonces Tengo este arma entonces Vale, estas armas son unos cuantos juguetitos Los cuales me ha dado Elías, ¿de acuerdo? Me los ha dado Elías Porque decía que a lo mejor lo necesitaba en algún momento Y bueno, pues, me lo ha dado sin más Aunque algo que me está preocupando es que Utiliza Energizel, pero... Pero no, no lo recarga Ahí, vale, este creo que tengo menos tiros Ok, vale Vamos a utilizar estas armas experimentales ¿De acuerdo? No sé hasta qué punto van a ser eficaces Pero si puedo liberarme de esa Granny Pienso utilizarlas ¡Granny! ¡Granny! Vale, ahí está ¡Granny! 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 Deja de moverte tanto, por el amor de Dios ¡Hala! Desintegrada ¡A tomar por saco, chaval! ¡Este rifle desintegra! Vale, perfecto Pues ya estaría, ¿no? Espera un momento Tengo una ligera sensación Me cago en todo No puede ser ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Un momento ¿Esa es... ¿Esa es Momo? Sí, sí, sí Esta es Momo ¿Por qué está Momo ahí? ¿Por qué hay un montón de Valdez? Sí, ¿por qué hay un montón de Granny's por ahí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que creo que estoy en un apocalipsis de 100.000 De fucking 100.000 de ellos ¿Qué demonios hace tanta gente aquí? Vale Este arma está OP de narices Quizás puedo librarme de ellos más fácilmente de lo que esperaba Aunque de primeras voy a utilizar esta para ir desintegrándoles Porque si no, no voy a poder... No voy a tener munición suficiente para todos Así que mejor utilizar esto Venga Fuera, atrás, bichos Desintegrados todos Uf ¿Por qué demonios ha ocurrido esto, tío? ¿Cómo puede haber tantísimos siquiera? O sea, es que no lo entiendo No, puedo utilizar esto Vamos Uf Dios, son muchísimos, tío Son muchísimos ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido? Vale, no sé si tenía que haber salido de mi casa Pero como me da igual todo Y me gusta jugármela Pues me la he jugado a base de bien, ¿no? Vale Vamos a ver Voy a hacer una orden de reconocimiento ¿De acuerdo? Armas cargadas Me cago en todo ¿Puedo tomarme un pequeño descanso, por favor? Vale Vamos a ver ¿Cuántos hay? A ver, aquí tenemos solamente Cien Cincuenta No sé Hay muchísimos, tío ¡Hay muchísimos! ¿Por qué hay un apocalipsis de cien mil momos Baldis y Granis? En serio ¡Explicadmelo! ¿Cómo demonios quieren que me libre de toda esta gente? Pero si es que no voy a tener munición en la vida No voy a tener munición in the fucking life Para poder librarme de ellos Ay, Dios Espera, tengo que dar un rodeo Tengo que intentar colarme por aquí en la casa ¡Uepa! No, no puedo colarme Vale Tenemos un pequeño problema, gente Solo es un pequeño problema O sea, tampoco es un problema como tal Pero no es tampoco un problema simple Ni agradable ¿Cómo demonios he entrado en la casa? Vale Me parece que no me ante Me parece que me tiene que enfrentarme a ellos directamente Así que Lo siento, compañeros Pero tengo una misión Que es salvar el mundo de Minecraft Lo siento, compañeros Pero no Os permito la entrada aquí Vale Venga, vamos Vamos, vamos, vamos No hace efecto, eh Esto sí que hace efecto Esto sí que os duele más, eh Hombre, este arma, chaval Es el arma del futuro Me cago en todo Elías es un experto con el tema de las armas Tío, me encantan las armas que hace este hombre Vale El único problema Es que el rifle caos No consigue Funcionar del todo Porque si hacemos esto ¡Pum! Vale ¡Pum! Oh, no le he dado Oh, no le he dado Oh, vale Ahí está, ¿vale? Y he estado también fuera No tengo balas, tío No tengo balas No tengo balas Sí que tengo balas Pero Pone que tengo balas Pero no funcionan las balas Y se ponen a llover Esto es un mal augurio tremendo, tío Vale Cuidado Cuidado Ahí está desintegrada Ahí está desintegrada He dicho Perfecto Y ahora Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer la estrategia maestra Esto puede ser arriesgado de narices Esto puede ser que salga muy mal O muy bien No estoy seguro del todo Pero Vamos a probar Venid, pequeñitos Venid Bueno, no tan pequeñitos Realmente, ¿no? No, te acerques tú a mí Ni tú tampoco te me acercas No me acerques No te 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 acerques Vale Dios Menos mal Que con este arma Con estas armas Puedo librarme de ello rápidamente Porque si no No podría acabar Con este pedazo de apocalipsis En la vida La pregunta es ¿Por qué ha ocurrido? ¿Algo ha pasado? O sea, yo simplemente Había terminado de editar un vídeo Y de No Y de repente Ocurrió Esto O sea, salieron de la nada Apareció una maldita granny En mi casa Y luego de repente Me encuentro Que también hay un montonazo De momos Un montonazo de baldis Pero esto ¿Qué demonios es? Alguien ha hecho un experimento Chicos, chicas Si alguno sabe Dios, el arma Lo que puede estar pasando Que por favor Lo diga en los comentarios Porque estoy viendo Save the world What the fuck Vale Estoy creyendo algo muy raro Chicos, por favor Si alguien lo sabe Poned en los comentarios Es en serio, ¿vale? Hacedme el favor Por el amor de Jesus Lo siento, compañera Pero tú te vas fuera Y tú también te vas fuera Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Menos mal que empiezo A controlar estas armas, tío Porque si no Tendríamos un problema Vale Aquí hay una escondida Que lo siento, amigo No te vas a esconder Con mucho que te escondas Bien hecho encontrarte Y te pienso acabar contigo Y te pienso acabar contigo Y te pienso acabar contigo Esta arma falla mucho Eso sí, ¿eh? Oh, Dios Oh, fuck Vale, ok No Alejaos de mí ¡Bichos! Vale Fuera, fuera 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quita, bicho! Dios, la tormenta Me está dando todo el miedo Es que estos son los problemas De utilizar este tipo de armamento Que ocurren problemas meteorológicos Por culpa de la contaminación Que realizan Vale ¡Me cago en todo! Pero ¿cuánta gente hay aquí? ¿Pero estáis viendo esto? Quita, 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 quita Tengo prisa Uf, uf, uf Vale Ahí está Ahí está Ahí está Vale Menos mal que puedo ¡Ah! ¡Que barriconan! ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 Menos mal que tengo estas armas, tío Me cago en todo ¿Cuánta gente queda? Deberían de quedar bastantes menos ¡Vamos! De momento quedan unas cuantas grandes predispresas Pero dime que ya he acabado con casi todo el apocalipsis ¡Oh, Dios! No he acabado ni siquiera con una parte, tío Me debe quedar aproximadamente la mitad del apocalipsis ¡Pero estás de coña! No me arrinconéis, malditos hijos de Satanás Vale Y ahora Tomad Tomad Y tomad Esto os duele, ¿eh? Este arma sí que les duele, chaval Este arma sí que les duele muchísimo Pero puedo utilizarla pocas veces Porque de lo contrario puede explotar todo el mapa Y no quiero que explote todo el mapa Tiene muchísima radiación Pero da igual, ¿vale? Tengo que salvar el mundo Bueno, el mundo Primero mi casa y mis mascotas, ¿vale? Y luego el mundo Pero primero yo, ¿de acuerdo? Os guste o nos guste, primero yo Vale, ahí estamos Ahí estamos Venga Esa es Tú fuera E hecho fuera, hombre Vale, perfecto Ahora tocaría A ver ¿Cuánta gente hay por ahí adelante? Bueno, ya queda un poquito ¡Ah! ¿Pero qué demonios? ¿Dónde sale este baldi? Me cago en... La leche ¿Habéis visto lo que me acaba de hacer ese baldi? O sea, ¿me acabáis de trarrinconar? ¿Cómo lo he hecho? Para darme la vuelta sin que me entere Veníte aquí, majos Que vais a pillar De una manera nunca antes vista ¡Qué tío, hombre! Y tú fuera Y tú fuera Y tú Vale, vale ¿Qué malo soy, tío? ¿No consigo apuntar rápido? ¿Qué? ¡Ah! Ni siquiera apuntar rápido Pero no lo consigo Vale Entonces Pa, 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 pa Venga, ya está Perfecto Ahora, esta por aquí Esta por aquí Por allí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Poco a poco Nos vamos librando del maldito apocalipsis Este de tíos raros Me vale perfecto No hay nadie por detrás, ¿verdad? No quiero de nuevo que me intenten arrinconar Porque cuando me arrinconan Lo paso bastante mal Y no quiero pasarlo mal ¡Qué trobaldís que sale de la nada, hermano! Los baldís a estos les gusta salir de la nada, ¿eh? Pero les gusta bastante además ¡Dios! ¿Cuántos cargadores estoy dejándome en esto? Vale, pues no me he gastado ni siquiera Tantos cargadores como esperaba, ¿vale? Curioso De acuerdo Lo siento, granis Ahora sí queremos acabar con vosotras Toma, fuera Y pa, fuera, compañeras Tengo que utilizar este arma ya No tengo más tiempo que perder Esto puede ir a más ¡Ay, Dios mío de mi vida! Un maldito apocalipsis De cien mil De cien mil De acuerdo Granis Baldis Y momos ¿Por qué? Sigo sin entenderlo Uf, vale Toma por saco, amiga Que muera ya, hombre Y tú también, abuelita Vale ¡Dios, aún quedan, tío! Pero, ¿cómo pueden quedar Granis? ¿Cómo pueden quedar? En serio No lo entiendo Quita, hombre Quita Que te quites de en medio, abuelita Quita de en medio Maldita sea Si no vas a dar dinero Tú no me interesas Si no eres mi abuela biológica Menos Mi abuela yo la quiero muchísimo ¿Vale? Igual tú no eres mi abuela Así que, fuera De mi Poblado Todas Cada una de vosotras Vale ¿Ya está? Dime que ya, por favor Dime que ya he eliminado El maldito apocalipsis De toda esta gente Uf, tío Menos mal Maldita sea Chicos, chicas Esto ha sido súper raro Un maldito apocalipsis De cien mil momos Baldis y granis Ay, mira ¿Sabéis qué? Me voy a descansar a la cama Voy a intentar dormir A ver si mañana es un nuevo día Y todo vuelve a la normalidad